Elisondo, Elisondo, qué mal poema escribiste ayer Echaste a Rooney por acariciar a un adversario con su piel Tanto esperaron por él, Elisondo, Elisondo, acaso esperabas ser el juez Que limite la ilusión del pueblo inglés En favor del portugués El one who doesn't jump is portugués El one who doesn't jump is portugués The one who doesn't jump is portugués The one who doesn't jump is portugués The only who doesn't jump is portugués